Hola, soy Daniel Garay. En mi curso de Domestika, entre otras cosas, te enseñaré a eliminar el banding o posterización del cielo. Estas son las bandas de color plano que se generan debido a la compresión de las imágenes en las gradaciones tonales. ¡Vamos a verla! El cielo es un elemento muy importante para completar la edición de la fotografía. Es un elemento del que no podemos muchas veces prever su comportamiento. Y puede pasar que tengamos que modificarlo ampliamente, como en nuestra imagen principal. Cuando la luz es la indicada, temprano en la mañana o tarde, luego de los rayos más fuertes de sol, podemos ayudarnos de los filtros de densidad neutra para hacer barridos completos del cielo, como en esta imagen de mi serie Gravity 2. El movimiento natural de las nubes crea las líneas de interés perfectas para complementar la composición del edificio. Podemos toparnos con condiciones muy contrastadas de luz, en las que tenemos que cuidar la exposición de las sombras a expensas de sobreexponer las nubes en el cielo. En este caso, utilicé una fotografía extra para el cielo y la modifique de acuerdo a mis necesidades compositivas en la imagen final. En este caso, lo que haremos será tomar el cielo que ya tenemos y editarlo de tal forma que dé la sensación de movimiento y cree las líneas de tensión que deseamos. Además, vamos a expandir el cielo para que cubra todos los detalles que decidimos dejar por fuera, como todos estos bordes desenfocados y el árbol a la izquierda. Lo primero que haremos será duplicar nuestra capa base de blanco y negro y ponerla sobre todas las demás capas. Vamos a seleccionar nuestro canal del cielo e invertimos esta selección. Oprimimos Delete y así nos deshacemos de toda la parte inferior de la capa, dejando únicamente el cielo. Por ahora, dejaremos ocultas las demás capas para concentrarnos en la superior. Con la herramienta de lazo, o lazo poligonal, vamos a hacer una selección de la parte transparente bajo el cielo, incluyendo un poco del cielo dentro de la selección. Tenemos cuidado de no dejar partes transparentes sin seleccionar. También dejamos por dentro todos los árboles. La idea es aprovechar de nuevo la herramienta de relleno según el contenido. Oprimimos Shift y Backspace. En el cuadro de diálogo, nos aseguramos que esté seleccionada la opción según el contenido. Opacidad 100% y oprimimos OK. Esperamos un poco a que el programa realice el trabajo. Aquí Photoshop utilizará los píxeles visibles, en este caso el cielo, para rellenar la zona que tenemos seleccionada. Así tenemos información extra del cielo sobre nuestros elementos del edificio y vegetación. Lo siguiente que haremos es editar la exposición, contraste y otros aspectos del cielo dentro de Camera Raw. Vamos a reducir totalmente las altas luces, para asegurarnos que no haya zonas sobreexpuestas. Reducimos la exposición y subimos el contraste, así vamos encontrando zonas oscuras que van a ser las líneas de interés. Le damos OK y esperamos un momento. Ahora viene el paso más importante, recrear la sensación de movimiento, como si fuese una exposición mucho más larga. Esto funciona muy bien si no dispones de filtros de densidad neutra, o si la luz o las nubes no ayudaron mucho en la toma, como en este caso. Con la capa de cielo seleccionada, vamos a filtro, galería de filtros y desenfoque de campo. Podría servir también el desenfoque de movimiento, pero es más básico y no nos permite crear varias direcciones de movimiento. Dentro de la ventana del filtro, vamos a quitar la selección de desenfoque de campo y trabajaremos con desenfoque de trazado. Esta herramienta nos permite trazar la dirección específica en la que queremos que se muevan los píxeles de la capa. Lo mejor de esto, es que podemos crear cuantas directrices queramos, haciendo doble clic sobre la imagen y moviendo la flecha según queramos. En este caso, voy a crear varias directrices, partiendo todas desde el centro, que es donde se encuentra el edificio, hacia el exterior de la foto. Vas viendo como se genera un movimiento muy interesante. En el apartado de velocidad, podemos acentuar o reducir el efecto de barrido. Por ahora este valor me parece perfecto. Podemos jugar con las demás opciones hasta que tengamos el resultado deseado. Hacia la parte superior izquierda podemos ver una ligera curvatura. Para solucionarla, vamos a hacer clic en la punta externa de cada directriz y aumentaremos la velocidad del punto final. Igual en esta. Creare aquí otra directriz para terminar de eliminar esa curva. Otra más aquí. Modificaremos un poco la velocidad. Una vez que estemos contentos con el resultado, le damos OK y esperamos a que Photoshop renderice el efecto de barrido en la capa. Al tener listo el efecto de barrido, vamos a borrar la parte del cielo que está superpuesta al resto de la foto. Para ello, vamos a usar la selección del cielo. La invertiremos con Control o Command-Shift-E. Y oprimimos Delete. Y ya está, ahora tenemos el cielo que queríamos en conjunto con el resto de la imagen. Puedes ver el antes y después. Fíjate en todos los detalles y errores que logramos eliminar luego de editar el cielo. El producto de eso, es una fotografía mucho más. Asentuamos el edificio de gran manera. Lo que resta hacer con el cielo, es editarlo de tal forma que haga juego con el resto de la foto. Queremos que la parte más iluminada esté inmediatamente sobre el edificio y que se oscurezca hacia afuera, creando una viñeta que complete las partes oscuras del piso y las escaleras. Primero, vamos a seleccionar la capa del cielo. Le damos clic derecho y seleccionamos Convertir a Objeto Inteligente. Esto hace que nuestra capa sea un archivo individual dentro de nuestro archivo más grande. Así, todos los cambios que hagamos serán capas dentro de este y toda la edición puede ser reversible. Esto se llama edición no destructiva. Para mostrarte rápidamente cómo funciona, abriremos la capa en Camera Raw. Control o Command Shift A. Voy a reducir fuertemente la exposición para que sea un cambio visible. Vemos que se creó una capa debajo de nuestro cielo. Aquí está contenida la información de los cambios que hicimos en Camera Raw. Si lo ocultamos, vemos que el cielo está intacto. Voy a borrar el filtro de Camera Raw y comenzaremos a editar realmente el cielo. Volvemos a abrirlo en Camera Raw. Primero vamos a reducir la exposición y subir el contraste. Vemos cómo se acentúan las líneas de las nubes y dan cada vez más dinamismo. Ahora vamos a hacer ajustes locales. Seleccionamos primero el filtro radial. Borramos los ajustes previos. Trazamos el círculo. Aquí tenemos la opción de modificar lo que está adentro o fuera del círculo del filtro. Por ahora usaremos la opción de adentro. Ubicamos donde queremos que esté el filtro. Aquí tenemos la opción de aumentar o disminuir el degrado del filtro. Al llevarlo hasta cero, todo lo que modifiquemos tendrá un borde muy definido. Si por el contrario lo subimos al 100%, este cambio será muy gradual y natural. Vamos a dejar aumentada la exposición. Aumentamos también el contraste. Tal vez un poco la textura y la claridad. Vamos a aumentar las altas luces para acentuar la iluminación en el centro. Podemos incluso duplicar los filtros para tener el doble efecto en los cambios. Sin embargo, ya es muy drástico, así que reduciremos los parámetros en el filtro nuevo. Oprimiendo en este ícono, puedes ver el antes y después de los cambios. Ahora vamos a reducir la iluminación en las esquinas para darle el efecto de viñeta. Usaremos ahora el filtro graduado. Funciona igual que la herramienta de degradado dentro de Photoshop. Todo lo que se encuentra detrás del punto verde será un efecto del 100%. Entre el verde y el rojo se reduce gradualmente a cero. Y más allá del rojo no hay efecto alguno. Vamos a reducir la exposición y aumentar el contraste. Podemos jugar con la ubicación del filtro arrastrando desde los puntos. Vamos a crear otro del lado contrario. Ya tiene los mismos parámetros del filtro anterior. Volveré al filtro radial y tal vez busque aumentar las partes oscuras. Vamos viendo el antes y después. La idea es que usando estas herramientas logremos el cielo perfecto para la foto. Este es el resultado final del cielo. Espero que haya sido de mucho provecho este tip y nos vemos en mi curso. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!